Hola que tal amigos, soy Marcos Hernández Hernández, Coordinador Municipal de Deportes de Orizaba y te voy a presentar CDO Cerrito Bueno, te estarás preguntando cómo puedes hacer uso de estas instalaciones el día de hoy, 3 de marzo, acabamos de inaugurarlas y puedes hacer uso de ellas siendo socio con tu membresía de CDO Sur ¿Cómo la puedes obtener? Te vamos a informar que con unos requisitos muy básicos como es la credencial del lector podremos saber la cuota con la cual vas a poder accesar Normalmente un orizabeño paga 150 pesos mensuales para hacer uso de la misma ¿Qué te incluyen esos 150 pesos mensuales? Te incluyen clases de atletismo, clases de natación, clases de box, clases de zumba acceso a los gimnasios de la ciudad, parques acuáticos y ahora el nuevo atractivo que es CDO Cerrito Por una parte tenemos lo que son los aparatos al aire libre que es para hacer gimnasio De igual forma, en parte de lo que tenemos esta instalación se encuentra un sendero en el cual podrás realizar actividades de atletismo actividades cardio y pues bueno, también paseo con los familiares en bicicleta o en su defecto simplemente conocer toda la instalación En estos momentos nos encontramos parados en uno de los campos un campo un poco más pequeño de pasto natural en el cual se pueden realizar partidos de liga programados, hacer uso de los mismos bajo una renta o en su defecto, si ya eres socio de la instalación puedes accesar a hacer uso del mismo En la parte del fondo tenemos otro campo igual con unas medidas más amplias reglamentarias las cuales igual es de pasto natural y puedes hacer uso del mismo haciendo la renta de él o en su defecto con la membresía Si tú no eres socio, puedes hacer uso de los mismos pagando cada área Un ejemplo Si tú quieres un partido de fútbol en este campo en el que estamos ahorita parados el costo es de 300 pesos partido El campo del fondo, que es más grande tiene un costo de 500 pesos partido Esta cancha en particular tiene un costo de 150 pesos la hora Normalmente se ocupa con un balón de peso muerto y se juega de 7 jugadores mínimo de 5 o máximo 8 jugadores Pero, lógicamente, hay que estar haciendo sus cambios De igual forma, a un costado tenemos una cancha de usos múltiples en donde podrás jugar lo que es basquetbol, voleibol o fútbol de sala En la parte del fondo tendrás lo que es una zona para picnic Ahí puedes venir con tus niños con tu familia, con los abuelos a pasar un rato agradable degustar algunos alimentos y, por qué no, subirse a algunos juegos los niños Pueden hacer infinidad de actividades al aire libre todo en pro de lo que es el deporte, la salud y la recreación En cada una de nuestras instalaciones contamos con protocolos de higiene Es obligatorio el uso de cubrebocas mantener la sana distancia y no estar en grupos muy aglomerados Hay un espacio muy amplio para que puedas disfrutar con tu familia De antemano en la entrada te estamos proporcionando gel y te vamos a estar midiendo tu temperatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!